Uff, que buena esta la puta cerveza Uff, que buena esta la puta cerveza Nos ha dicho el COPE, a la historia que subió que estamos los 4 Que hemos inscrito a Dani Olmo antes que la porta Hostia Que buen comentario de fútbol chicos Me hace mucha gracia ese comentario de fútbol, gracias Tu llevas un par de días Solamente escuchando cosas de fútbol Y te estas amargando bastante Quereis que saquemos ya el tema de mi pelo y acabamos con esto Vale, cuenta... Me he tatuado Me he tatuado el pelo de blanco Me he teñido Creo que es Porque De hecho, como que de repente Me vino las ganas De coger y teñirme Y dije, tiene que ser ahora Y me fui el viernes de hecho Y quedamos el sábado, entonces lo he hecho como deprisa y corriendo Porque quería empezar la temporada con el pelo teñido Y eso que implica Porque estoy haciendo esto Porque es el cambio que necesitamos todos Para la temporada, un nuevo Joel Un nuevo Joel ¿Será un Joel más implicado? Será un Joel más implicado Me alegro Me alegro ¿Tienes aquí mechero, Pedro? ¿Tienes encima? Hostia, la casualidad Que si La casualidad La casualidad La casualidad De que llevo mechero porque los fogones van con mechero Con mechero Y... Hombre, si que es cierto que hay Hay cerillas Es verdad Por si se tercia Por si se tercia Vale Chicos A mi me apetece empezar Vale Así que sin más dilación Entro Empiezo el programa Este es el 0.0 y este es el 0.1 Mira, yo este programa ¿Cómo se llama? Un momento ¿Cómo se llama el que conduce los barcos? El... Piloto de barcos No, no se dice piloto El capitán El capitán El marinero El capitán es el que conduce Hay una cosa que es muy guay Que para la serie O sea, para la serie Siempre hay el capitulo piloto Si Vale, podemos llamar al capitulo este En vez del capitulo piloto El capitán Si Si no lo va a pillar nadie El barco Claro, o sea, es un chiste Que solo la gente Que haya empezado la temporada así Lo aprende A mi me gusta para este One Piece A mi para este me gusta Invasión de camping Esto es Invasión de camping Buah, Invasión de camping Me gusta Vecinos invasores Yo a este programa Mis no tan adorables vecinos En escaleta Lo había Le había llamado Propera Parada Amistoso de pretemporada Que creo que no es Un mal título A ver, es amistoso Pero lo he entendido Es amistoso Y estamos en pretemporada Literalmente Vale chico Ya lo veremos como se numera Si da igual Estamos en pretemporada Así que no pasa nada Bienvenidos y bienvenidas Al segundo capítulo Segundo episodio De pretemporada De Propera Parada Sardañola En la que será nuestra Tercera temporada Con este proyecto Quien lo diría Quien lo diría Quien lo hubiese dicho Me gustaría empezar Presentando A las estrellas De este programa Sempiternas estrellas Empezamos Con Joel García Un nuevo Joel García Un nuevo Joel García Un nuevo Joel García Como ha mencionado Hace escasos minutos Es literalmente Recycled J Porque se ha teñido Y porque es el Joel reciclado En plan bien Sí Muy bien Recycled J La J es de Joel Es verdad No de Jorge Recycled Joel Recycled Joel El que mete la nota intelectual En este programa Como siempre Pedro Martín A mi izquierda Pedro M Pedro M Que murió Pedro M Actualmente Tisset 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 ひo La nota Wa zona La nota no tan intelectual Pero aún así Heleggente Has dicho el que mete la nota Y el que no mete nada Y el que mete la pata Te sorprenderí a mi si metes últimamente Bienvenido a Antonio Gastero Bienvenido a una nueva temporada de Prepa y la Parada Sardañola Y bienvenido a Nuestro presentador Que no moderador Hemos llegado a un acuerdo Le damos el título de presentador Siempre y cuando respete nuestro título de estrellas Claro, es que sois las estrellas del programa Eso es verdad que siempre ha respetado Yo siempre lo digo Por eso cuando hacemos un Irish y cuando hacemos programas en directo Os presento como tal, que sois las estrellas del programa Eso es totalmente verdad La flor y la nata Somos como dice Amador Rivas El flan y nata El flan con nata Somos como dice Amador Rivas Vale Para quien no se haya enterado Aún de donde estamos No lo hemos explicado No se si se ve aquí detrás Hay una nube Que evita que quizá lo podamos distinguir Esto de aquí es el Pedraforja Vale Yo pensaba que era Montserrat Pues vas por mal camino Esto no es coisera, hola No, no, no Estamos Hace un año exacto Un año de calendario exacto Estábamos por esta misma zona Haciendo el primer programa de pretemporada De la temporada 2 En un camping Y dijimos Oye, fue tan bien Y ha ido tan bien la temporada Déjame decirte Sí Yo quería añadir Que cuando nosotros cogimos ese camping Pensamos que en algún momento Íbamos a poder tener estas vistas Y no las tuvimos Y no las tuvimos No solo eso Sino que nos llovió Exacto Entonces Hemos tenido la inmensa suerte De poder tener este camping Aquí delante Tenemos el bungalow Donde nos estamos alojando Y aquí detrás Pues eso El Pedraforja La segunda gran montaña de Cataluña Después de Montserrat Sí Y de la coisarola Y de la coisarola Y de la coisarola Y de la coisarola La gran montaña Y de la coisarola No No porque la escaleta La escaleta es larga Vale Eso yo creo que puede ser Bueno rápidamente Que había unas fiestas del pueblo Del pueblo de Saldes Que estuvieron muy guays Que tenemos unos vasos Buenísimos Que por cierto Tenemos el gorrito Que no nos ha sacado Pedro Pero se nos dio un gorro muy chulo De hecho vamos a hacer un brindis ¿No? Por las festas de Saldas Total Que estaban muy chulas Estamos ahí ¿Cómo se llama? Tengo Perdón La comisión de festas de Saldes Tiene Instagram De comisión de festas de Saldes Yo propongo Brindamos por ellos Y clip a ellos Hacemos clip Y se lo mandamos Y el año que viene Volvemos Y nos quedamos de verdad Saldes Nos vemos el año que viene Año que viene En Catalan Son de Saldes 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 de Montjuic No, no es Saldes Es Saldes también Saldes Ah, pues ya la he dicho bien Saldes en Catalan Saldes Vamos a estar ahí A las vuestras festas Brutales La charanga muy bien Muy bien la charanga Y el Correbars L'an vinent Volem invitación Formal Formal Porque para la Cerdanyola Invitación está vendido No es convidación No, invitación está vendido Muy bien dicho Cuanto ha dicho que editar esto Un brindis para vosotros Comisión de Sades De Sades De Sades De Sades Comisión de Sades De Sades Venga De Sade Disfruten Comisión de Sades Muy bien No habéis apoyado Dice muchas cosas de vosotros Bueno, en fin Llevamos aquí desde ayer Vinimos ayer por la mañana Con la previsión Que saldríamos el viernes A las fiestas de Ripo Por eso dijimos No, no Nos vemos el sábado Es verdad Y yo creo que nos podríamos A ver yo el viernes al final Bueno, esa es tu opinión Yo me lo pasé muy bien el viernes Bueno, vale Yo también Yo también, eh Pero, bueno En fin Y estamos aquí Pues aprovechando un poquito Para hacer eso El pishapi Turisteo Hoy hemos ido A las A, ¿cómo es? A Castellanuc Un poquito de team building A Castellanuc Y hemos estado en otro sitio He estado a Sardañola He estado a San Julio de Sardañola Que es una de las tres Sardañolas Que creo Hay en Cataluña Está el bar Ritz La de Sardañola La de verdad Alejandro, te pones muy pedante Con esta voz Le sale voz de interlocutor De los años ochenta De locutor de radio De locutor de radio Dice Vale Entonces, highlights De lo que llevamos hasta ahora Highlights Del día De los dos días Ir a ver a perros Que no hemos podido ver ¿Hemos visto perritos? ¿Pocos? Sí, claro Hemos ido a las festas de Saldes Y cuando estaba en su pleno apogeo Y nos lo estábamos pasando bien Alejandro dijo Tengo mal la prota Porque estoy mayo Vámonos ya A lo que yo me pillé Una pataleta Sí, la verdad que sí Una chinada de niño Una chinada de niño pequeño Alejandro, me voy caminando Yo te dije Te puedes ir andando Ya, pero era peligroso No lo habrías dejado Bueno Eres más sencillo Para tomar tus propias decisiones Bueno Esa es tu opinión Chicos ¿Y qué tal es el verano? ¿Qué destacáis? Azul Sí, azul 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 como el mar En el que navegamos Porque claro, venimos El programa previo a este Es un programa que hicimos En un barco Es verdad, es verdad Que ha quedado chulísimo Ha estado bien Hemos tenido que pagar Pero sí Hemos tenido que pagar ¿Por el barco? La recuperación del material ¿Cuánto nos costó? Cuarenta y pico euros Hostia puta Pero bueno Todo sale de la saca De propera parada Que son como tres euros Sí, sí Se ha quedado en eso ¿Y del PSC? ¿Te imaginas? No, shh, shh La pregunta es ¿Qué tal el verano? Sí, ¿qué tal el verano hasta ahora? Yo creo que Hacía muchos Muchos veranos Un verano que se está acabando Sí, se está acabando Sí, se está acabando Había muchos veranos Que no estaba tan desconectado Sí, o sea Porque todos los veranos en agosto Al final Acababa currando O estaba en el pueblo Y tenía que hacer alguna cosa A última hora Y este año Este es el tercer sitio Que me he ido Por España Pero chill Así que bien Descansado Borracho Ahora no Ahora no Luego sí Y a funcionar Vas a subir el recap de agosto Y vas a poner Desconectar para conectar No Ojalá Ojalá Conectar para desconectar Yo creo Yo creo que este viaje Merece un recap propio O sea No que forme parte del recap de agosto De Chesco Sino un recap de propera parada Tendrá un pequeño vídeo Yo creo de resumen Un vlog Un vlog Un vlog Un vlog No Un vídeo Un after movie Vale, un after movie Me parece bien Me parece bien el concepto Un metro vlog Ojo, eh Eso también estaría bastante bien Pero lo del metro vlog Ya no se lleva Ya O sea, al final la gente Ahora ya Le da igual el pelo No sé qué Sí, sí, está fatal Ya no se graba en el metro Era una broma con metro sexual Vale Ah, la mierda con metro vlog Sí, sí Pero yo he hecho la Bueno, da igual Venimos del programa de Lo Arco Y creo que En este verano Cabe mencionar Que hicimos el Summerfest Correcto Lo fue Hicimos un Summerfest Ojalá haber hecho camisetas Ya Como por ejemplo Esta que llevo yo aquí ahora ¿Qué? Que no se puede comprar No se puede comprar Esta es exclusiva Hay otras que sí Hay otras que sí Como por ejemplo esta Y se puede comprar Con el formulario que hay En la descripción del vídeo Y además tenemos properaparada.com Barra shop Que ahí Sí, sí, sí Eso habrá que hacerlo en breves Eso ya está Ah, vale ¿Cuánto está? Hay que comprar el dominio Ah, ya está Ya está El dominio 100% ya lo hemos comprado Sí Para la gente que esté viendo esto Cuando lo estéis viendo ya está Eso está comprado Eso está comprado porque estos días Acabamos de tener bastante team building Sí, sí Joder, anda que no hemos hecho 10.000 Creo que ha sido muy provechoso Y con esto vamos a cerrar todas las cosas que quedan pendientes Sí Sí ¿Por qué? Porque empezamos nueva temporada ¿Qué dices? Empezamos nueva temporada Como he dicho Empezamos Dentro intro Es la cuatro, ¿no? Sí Muy bien Nos podemos saltar un número de temporada En un mismo programa Empezamos tres temporadas Bueno, sería bastante Sí Como para dejarlo Por si esto avanza Pues ya no hace falta que hagamos otro programa Claro O una intro dentro de un año Si no, aprovechamos las que hacemos ahora Como Ey Quinta temporada de Propera Paredes No os lo perdáis Grabamos eso Ocho programas Ocho programas Para ocho temporadas Para ocho temporadas Y ya está Graba un clip cada uno ¿Vale? De como si esto fuese inicio de la temporada cuatro Diciendo algo que haya pasado durante la temporada tres Vale Y a ver si se ha cumplido Tengo una idea mejor ¿Por qué no seguimos la escaleta? Vamos a seguir la escaleta porque hay estas cosas Entonces Me gustaría hacer un poquito ¿No sabe moderar? Porque es presentable De momento lo único que he preguntado es ¿Qué tal es verano? Sí Es su pregunta favorita ¿Y te has ido de vacaciones? Cállate Quiero hacer un poquito de recap de estas dos últimas temporadas Porque creo que han pasado muchas cosas Y tenemos un podcast muy prolífico Pero porque parece una despedida en vez de una bienvenida Joel, estoy repasando Bueno, fichaje de Dani Olmo Luego me pides que modere, cabrón ¿Qué highlights destacaríais de estas dos temporadas que llevamos? Entendiéndolas a lo mejor como una y media o una y tres cuartos Pero sí ¿Qué highlights? Sí, sí, sí ¿Cuáles son los mejores momentos para vosotros? El programa con Octavio y Pujadas Por supuesto Muy highlight Hay que hacer otra canción esta temporada ¿Hay que hacer otra canción? Sí ¿Una o dos o tres? Sí, hay que hacer más Hay que hacer más Hay que hacer más Más flow va a matar que la de Navidad Porque la de Navidad es chula también Pero sí, sí Eh, ¿y peores momentos? ¿Peores momentos? Cuando Que entre la China Uff Ese fue un mal momento Del que me arrepiento Momento que entre la China Ya había una China en el público No vamos a reproducirlo Bastante feo la verdad eso Fue la polilla, coño Fue la polilla Fue la polilla Cuando de repente nos dejas como desnudos en medio del Irish Porque falta que digas algo Pero tú no dices nada Momento top Ah, no En el casal La Flama Alejandro fumándose la Constitución Vale, vale, es verdad Creo que tengo Peores momentos Alejandro El último Irish que hicimos Que literalmente se olvidó de todo En plan No tengo la música No tenía nada ¿Y tenías una seccionaza? No tenía una buena sección Que era Era el chat del ayuntamiento La segunda parte Y se te olvidó el audio Y se me olvidó un audio Sí Que era un audio Que de alguna manera servía Para poner en contexto una situación Que era muy divertido Y me lo olvidé Pero no solo me olvidé de eso Sino que también me olvidé de poner Todas las potas canciones del quiz Y se reutilizó uno Esto la gente no lo sabe Se reutilizó el quiz Del mejor programa que hicimos Sí, sí Pero bueno, no fue tan No fue tan fiesta como aquel Ya No fue tan fiesta como aquel Este año intentaremos mejorar Para que no haya Ningún tipo de problema Ahora por ti, eh Vale Yo estoy en mi pico Quiero ahora Tú antes has dicho Tú hagamos una predicción No, quiero Que me digáis Cada uno Creo que está teniendo La misma problemática Que hemos tenido nosotros Perdona ¿Estás intentando Tancar la puerta? Es Capamun Sí, es Es francesa Sí, la maneta francesa Es una maneta francesa Sí Nos pasó lo mismo Nos pasó lo mismo ayer Y te he visto Y digo Hay que parar esto Capadar y Arambla Clau tanca Sí, sí, sí Que vaya bien Somos buenos samaritanos Aquí en Sardañola Samaritanos del amor Incluso Y allí donde vayamos Como te gusta Como te gusta Vale Eno, quiero que me digáis Por la filé Como año nuevo Cada uno se propone Por lo general Se está yendo a la luz Sí, se está yendo a la luz Cosa mala Bueno ¿Cuáles serían vuestros propósitos Individuales Para esta temporada? O sea, no individuales Sino desde cada persona Que piense ¿Cuál es tu propósito Para esta nueva temporada? Yo me quiero preparar Secciones muy chulas Me gustaría empezar a salir a la calle Que es al final mi pick En la vida En plan Como lo que más me gusta Salir Como Romario El típico chaval Que no se le da de casa Desde su vida Mi pick es salir de casa No, no, Romario Si no sale de la calle Salir a la calle Y hacer ahí preguntas Me lo paso muy bien En mi trabajo Pues quiero también Traerlo a A propera parada Y prepararme A las elecciones Chicos Si estáis conociendo Un nuevo Joel Perfecto Que va a durar dos semanas En cuanto se vaya al tinte Volver a ser de antes Como Sansón Como Sansón Pero versión moderna Sí Pierde el tinte Pierde el poder Ya Tú, Pedro ¿Qué propósito Te pondrías para esta temporada? Que nos Llamen desde algún sitio Para hacer contenido Pero no en plan Propera parada Sino como el equipo Que tenemos Para hacer contenido guay Para otras cosas Como nuestro Marga personal de talento Sí Como por ejemplo Anuncios Campañas Sketches Cualquier cosa Sí Rollo Una colaboración con nosotros Decir Oye Contactamos porque hemos visto Lo que hacéis Nos gusta Y creemos que podéis hacer muy bien Esto Eso estaría guapo A mí me gustaría eso ¿Tú Chesco? A mí eso me gusta Estoy de acuerdo Me gustaría Que creo que es una de las cosas Que tanto con lo de la calle Como lo que es esto es así Que podamos estar generando contenido Tanto dentro del programa Como original Que nos hagan Crear esta marca personal Y todo el rollo Creo que eso es lo vital En plan El contenido en redes Que realmente Sea como muy constante Que funcione Y creo que consolidarnos También como Un buen show Que acabemos Teniendo en directo Un show Que pudiese decir un día Si le metes una entrada De 12 pavos La gente la paga O sea No es el caso De momento Pero ojalá llegara a ese nivel De decir Es que este show Sería un show Que merece la pena Hasta verlo en un teatro Show replicable en teatro Que creo Estamos cerca Como objetivo como tal Hacer un show en el Ateneo Hombre eso molaría mucho Y lleno Claro claro Pero hay que entender Que por ejemplo Y bajo pago eh Que no hacemos nada más ya Hay que decir Que bajo mi punto de vista Quitando altibajos En momentos El show que hicimos En el Summerfest Para mi es un show Que lo llegamos a hacer en teatro Y funcionaría Y sería la polla eh Increíble O sea fue muy bien Fue increíble Lo tenéis subido Es verdad Realmente Sobre todo Para las cosas Que habéis dicho más A nivel de Pero esto No es algo que tendríamos Que estar hablando nosotros En vez de estar contándolo Es que de momento Creo que es el programa Más aburrido No que va Estamos haciendo un recap Del pasado Para poner unos objetivos En el futuro Y vivir en el presente Encima con la entonación Esta que estáis poniendo Es como de verdad Siento como que estamos Haciendo una reunión En el Teams Con un equipo de Filántropos Somos Ahora la cosa empezará A volverse loca Niño Ojalá la puma Que ya me ha afeitao Joder Que le he echado mal Otras cosas no Pero servir Uy Otras cosas sí Pero servir una cerveza Malamente Malamente Que sí Que lo sé Pero no sé si has visto Que he estado grabando El sonido Y entonces haces ¿Sabéis que hemos aprendido Esta noche? Que Pedro solo ronca Mientras Alejandro está despierto Eso es verdad Es verdad Es verdad Joder como ronca el Pedro Estamos en el Pedro ronca ¿No? Pues ya está El Pedro ronca Tío El Pedro ronca El Pedro ronca Y el Alejandro Tiene insomnio No Yo realmente No me propongo nada Es un capítulo De un acidcom En plan El Pedro ronca El Alejandro Tiene insomnio Como un acidcom Que somos como compañeros de piso Un Sheldon Y un Leonard O una cosita así ¿Quién eres tú? Yo creo que por mis manías Sería Sheldon O a lo mejor tú No sé No sé yo Ninguno Seríamos el Rajiz Y el Leonard El hindú Y el judío Amy Farrafaule Vale no Yo realmente Estoy muy de acuerdo Con lo que decís Y no tengo otro propósito Que no sea Cuando estemos al final De esta nueva temporada Constatar Que ha habido Un cambio muy sustancial Respecto a como estamos ahora A mejor O sea Hombre Absolutamente a mejor Esperemos Y una consolidación Con cara y ojos En lo que es Sardañola Que creo que estamos Muy cerca de conseguirlo Incluso empezar a asomar Un poquito Lo que es el hocico Como marca personal Fuera de lo que es El ambiente Sardañola Mínimas rudalías Palabras muy largas Vale Y hasta aquí la reunión Con Antena 3 Para venderles el formato Muy bien Muy bien Muy bien Esa y bien moderas Para los que se acaban De conectar Traigo Lo que son Unas facts Unas frequent answer And question Pensaba que eran Factos Son las que nos ha mandado El público Sí El público Los espectadores El respetable El respetable Que nos sigue por Instagram Irrespetable Nos respondió a unas stories Haciéndonos preguntas De cara a esta nueva temporada Entonces he hecho una sección Vale Voy a decir cada pregunta Y cada uno va respondiendo Vale Pero picadito Picadito Vale Nerea Ríos nos pregunta ¿Cómo surgió el programa? Esto súper rápido Fue Que teníais el autocine Estamos colaborando En otro programa De radio Que era de cine Se habló de un programa De entretenimiento Se nos invitó a Pedro y a mí Se habló de contenido Se habló de contenido Perdona Sí Justo acabamos de conocer a Pedro Sí Se hizo como un ambiente muy chulo Nos lo pasamos muy bien En aquel programa Y decidimos Vamos a intentar Cambiar vuestras vidas Lo siento mucho Vale Pedro Luego No me deja brillar Palanganero Pedro pregunta ¿A qué os dedicáis Y qué habéis estudiado? Me dedico A fumar porros De manera profesional ¿Y cuánto se cobra? No a ver Yo hago muchas cosas Ahora A día de hoy Yo creo que cuando se emita esto No sé Cuidado no te mojes Estudié dirección de empresas Muy bien Y eso Estudié audiovisuales Me dedico a ser feliz Bueno Pedro Tú eres creador de contenidos En una empresa Yo he estudiado audiovisuales Cine concretamente Yo estoy en paro Bueno Yo he realizado audiovisual Que también hay tele Y más cosas Es que sigue siendo La entrevista de Antena 3 Sí, sí, sigue siendo lo mismo Es una rueda de prensa Y me dedico En un departamento de marketing A hacer su contenido Y siendo autónomo Pues lo que me salen De todo Videoclips Lo que queráis Si queréis contratarme Acepto mucho dinero Vale Marta Bastidas pregunta ¿Cuándo celebraremos el éxito Del Summerfest 24? Marta Que estaba en la barra Queda pendiente Queda pendiente Esto es algo Esto lo has metido Porque aún no les hemos dicho nada No les hemos dicho nada Será la celebración Y todo pago Joder Es que aquí Alex Mata Dice unas cuantas Vale Diré una de las que pone Alex Mata.alex11 Que es ¿Tenéis permitido llevar Cualquier tipo de calzado Que no lleve cordón? A tope con el velcro Mira Llevamos changlitas Yo me he puesto cordón Pues yo no Pues que raro Que justo tú no lleves cordón Alejandro No me ato a nada No me ato a nada No me ato Vale Pero debo decir Que el velcro devolvería Tiene que volver Vamos picadito Hay que ser divertido Nos pregunta Estela Soria ¿Os gustan los pies? Los tuyos sí Los tuyos sí Estela Cuando quieras Te gestiono OnlyFans Ya te lo he dicho muchas veces Ramos290 Amigo de Pedro Eso es muy delisto El decir Yo te gestiono OnlyFans Hostia Es despabilado Te gestiono tu marca personal Y encima te cobra Es Disfrutar Por la filet Ramos290 Ramos290 Dice ¿Qué diferencia notáis Al ver los primeros programas Y los actuales? El progreso mola siempre Pues No veo Ni los de antes Ni los de ahora No pero yo creo que esto Lo hemos dado alguna vez Yo Me he visto un que me va mejor En todo A nivel físico también A nivel físico A nivel de todo Feos al principio Tú nunca has estado feo Bueno Tú has tenido tus épocas He tenido mis épocas Y que cuando yo entré Estaba feo No Bueno a lo mejor Si entraste con una época de granos Pero feo no Entré en época feo Al final pubertad Porque él es el Benjamín Una pubertad que le ha durado 20 años Bueno una cosa Una cosa Lo que es increíble Es ver los cambios de Alejandro Tío Ya pero porque el cabrón Ha cambiado mucho todo el rato Pero porque pasas un programa Pasas dos siguientes Y tiene una caza diferente Se está afeitado En la época de bigote En otro tiene bigote En otro tiene pelo En otro Pero bueno yo creo que En general Creo que todo va mejor Podríamos hacer un meme Que es como cuando lo de Melendi Que salen los cinco Melendis Alejandro eres hoy ¿Qué de Alejandro eres hoy? Alejandro suegro sensible Alejandro yerno perfecto Alejandro cuñao Hostia que buena Alejandro familia Alejandro moderno Alejandro moderno Alejandro sin pendiente Que sería como Alejandro 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 votante podemos Pendientes Alejandro perro flauta Alejandro padre borracho Alejandro E.K.E.E.L.O.I Alejandro votando a la izquierda Y de repente hay una silueta En plan falta Está pendiente Está en blanco Bueno pero sois izquierda ¿no? Vale Dejo las preguntas de Instagram Porque había algunas No hay más Pero yo he hecho unas cuantas Que creo que podemos ir respondiendo También para Dar información Hay muchas que no hace falta Hacerlas Como cual Esta no la haría Vale Y el resto si quieres Sáltatela y vamos a hablar Que estamos divertidos ¿Cuándo empieza la temporada oficialmente? Cuando Ya Cuando acabe este programa Cuando te calles Con las preguntas Yo creo que cuando se publique este La semana siguiente Ya tenemos que estar Al ruedo Vale Seguiremos haciendo el Irish Sí Done Siguiente pregunta Si no nos despiden O sea Seguiremos haciendo el Irish Si quieren sí Haremos show Claro Continuaremos en la radio Me parece muy heavy Porque es verdad Que nuestro show Se ha consolidado como el Irish Es verdad O sea hay que tener cuidado con esto Porque Bueno Vamos a hablar de chelines Chelines Bueno el Irish paga Martín Eso es verdad Si paga el Irish Ah con las cervezas esas Bueno ya hablaremos Ya hablaremos Next Continuaremos en la radio Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Vale ¿Quién lo preguntó? David de Cultura Se vienen cositas Vale Entonces quiero aprovechar también Esta temporada Vale Vamos a ponernos en serio Porque empezamos Sí En mi programa número uno A decirlo Y realmente Nunca he carburado Pero creo que Ya es la temporada de Como no Constación Vamos a abrir Digamos Líneas Podemos hacer Como Kevedo Que hizo lo de 2021 sembrar 2022 recoger 2023 coronar 2024 desaparecer Entonces es 2024 constatar 2025 triunfar 2026 procrear 2027 Moir Desaparecer No 2027 Ilusionar Cuando no es fitza la Corpo esto se acaba En cuanto a la Corpo no es fitza Pelas Pelas Catalá Corpo en catalán No 2024 2024 ilusionar Corpo Muy bien La canción Miquel Y canto Y canto Y cantes Es veridad Es veridad Y cantes Y cantes Es veridad Es hip hopista Pero es verdad que tú pagamos No te pagan más Podemos hacer canciones Podemos hacer cosas muy variadas Podemos hacer Esquetes Por el interés de Cataluña Podemos aconseguir la independencia Podemos aconseguir la independencia Podemos aconseguir la independencia De repente De acuerdo Hablas largas Entonces Estamos buscando gente Que quiera Correcto Ser nuestro sponsor O correcta O correcta O correcta 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 No nos cerramos a nada Yes Vale Pero Bueno Si os interesa A casas de apuestas Yo ya me cierro Desde el principio Si A casas de apuestas Si Vale Yo me cierro Yo por mi me cerraría también Pero hay que decir Que si una casa de apuestas Te viene Con las ofertas De dinero que te hacen A lo mejor habrá que pagar Me abro Y me cierro Y me cierro Pero hay que decir Pero una vez el dinero está dentro Claro Abro Que pase el dinero Y me cierro Y entonces de repente A priori yo también estoy en contra Y entonces de repente lo criticamos En plan Una vez ya nos han pagado Oye está muy mal Que hablar con casas de apuestas No pero creo que A no ser que apuestas con Winamax Hay vacíos Porque creo que tú puedes hablarlo Como de rollo Bueno Acepto Pero me tienes que dejar decir Que yo personalmente No lo recomiendo O lo recomiendo O sea No vamos a hacer casas de apuestas Por cierto chicos Por mi no Que putada El año pasado estuvimos En Tailandia En Bahamas En Noruega En las Seychelles Fuimos a las Seychelles En Bali Y este año Solo hemos podido venir al Pedraforca No yo estoy en Navarra también Solo hemos podido venir al Pedraforca chicos No como proyecto No como Everton Claro no no O sea es una putada esto Una putada Por favor las marcas Que nos inviten al concierto de O sea ¿Os habéis enterado Lo que ha pasado con Abril Calls? ¿Qué ha pasado? Justo pues lo estaba diciendo Pues tú sí que lo has entendido No Abril Calls Subió una historia Y dijo Se quejó de que el año pasado Había estado cada semana en un sitio No sé qué Y que este año estaba en un piso De 10.000 euros Que paga mensualmente en Andorra Y dijo vaya puta mierda Pero que había ido a otro sitio Y había ido a varios sitios Pero eso era una campaña Ella ha dicho como que ha sido una campaña Pero ha perdido como dos millones de seguidores Una cosa así Una barbaridad Una cosa Es que salió La Marina Yers La que no está morena La Marina Yers La que no está morena La que no está morena Lo contrario Bastante blanca Y empezó Ella ha dicho No te recordaba tan tonta O sea Ya 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 Que te llame Marina Yers Que Marina Yers Tenga razón Encima salía Encima salía con un agua En plan embotillada Porque ahora se ha dado cuenta De que sí que hidrata De verdad Sí que hidrata La cerveza no Por ejemplo Vale Entonces Si os interesa ser nuestros sponsors Contactad con nosotros Por Instagram Nos tiráis DM O si tenéis al contacto De alguno de nosotros Si tenéis esa inmensa suerte Enviadnos un mensaje Y ya hablamos por privado ¿Tú has tirado DM alguna vez? Una fiesta tontorrona Que dice No tengo más Tiro DM 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 Quiero aprovechar También Tiro DM Y si no Tiro DM Barra de Song Esta te la regalo Pedrito Para ti Ya que estamos Estamos anunciando cosas Hemos hablado de los patrocinadores Quiero que hablemos un momentito De El primer evento Que vamos a hacer esta temporada Correcto Va a ser el próximo Sábado 7 de septiembre Correcto En un evento que se llama Podtalks Podtalks Que es un festival De podcast independiente Sí Y donde van Todos los podcast Como de Los países podcastianos Sí No pero Es como podcast Como de cercanías O sea Solo van podcast Llegamos tarde Sí Me la repito Pero son podcast rollo Pues eso Son como Pues zona de Vallés Tal No es como que te viene Un podcast de Madrid No no Es como podcast De proximidad Efectivamente Entonces Lo que digo Kilómetro zero Kilómetro zero Podtalks El próximo sábado 7 de septiembre A las 5 En punto Si Dios quiere De la tarde Estaremos en Palau Sulita de Plegamans En el Teatro de la Vila Haciendo un show De los nuestros En este evento Venid Venid Si podéis Venid Con bandera de Sardañola Con equipación de Sardañola Y que se vea Que podemos mover La mayor cantidad de público Que haya estado viendo Algún podcast Desde aquí Y voy a intentar que estos días Lo podamos subir a stories Me gustaría Que o el equipo del Sardañola De fútbol O el equipo de Camisetas Nos regalen una puta camiseta O de handball A mi me gustaría De hockey A mi me gustaría O de hockey Y la verdad es que Hockey me haría mucha ilusión A mi me cumbe de hockey Bueno O sea bueno Todas las que se pueda Realmente No soy crepuloso Hay una cosa Hay una cosa Y es que nosotros Queremos compartir Y llevar Sardañola Con nosotros Y luego hay que estar ya Ahora mismo Tener una camiseta De algún equipo del Sardañola Y no la de Girona Que al final nos queda lejos Tal cual Pues me llenaría De orgullo Y satisfacción Tal cual Yo prefiero llevar La del hockey Que no Reservo de A ver Yo así me dices Entre llevar la del handball Y llevar esta Te digo hostia Pues quizá esta Pero también quiero variar Sería bastante chulo Que tú tuvieras La de fútbol Tú tuvieras la de básquet Yo tuviera la de handball Y tú tuvieras la de hockey Y tú tuvieras la de Yo creo la de hockey Yo creo la de fútbol Sala De portero A mi la verdad Es que me haría mucha ilusión Y es por eso Que hacemos un llamamiento A que todos los equipos De Sardañola Que quieran colaborar con nosotros Pues Básicamente Aceptamos camisetas Yo uso la talla M Yo también así apretaditas Yo prefiero XL Yo también por ahí XL O incluso 2 Pero XL perfecta A ver Yo XL Y si me das 2 XL Si hacéis un pedido O sea Si hacéis un envío Podéis enviarla a la Ateneo A nombre de Prupera para la Sardañola De la radio Correcto Así que ya nos llegarán ahí O lo mismo MD Tirarnos MD Os lo vamos a agradecer De por vida Si no En donde la Maricel Lo podéis dejar Eso también Es verdad también Hacéis una visitita De hecho si lleváis Si lleváis Una camiseta De algún equipo Y para regalarnosla A donde la Maricel Tenéis una cerveza gratuita Y una Bravas Ojo Toma Bravas Las Bravas Prupera para la Sardañola Unas Bravas Que bien ha quedado esto Ha quedado tan redondo De aquí sale un clip Tan limpio Sí Eh chicos Ya está Trabajo hecho Nos vamos para casa Muy bien Dile a la de la recepción Oye Tengo curiosidad Sí ¿A qué sabe un puro? Tómalo ¿Cómo se hace esto? No te lo trajes No te trajes No me lo esgan decir eso No Bueno O sea Haces así Que nunca he fumado Es como Te metes en la boca No te sobran No tragues Te vas a morir Entonces es como No O sea No Te fijas en la boca Te puedes soltar por la nariz ¿Cómo te gusta esta puta mierda? Sabe a mierda Sabe a mierda ¿Sabes a qué sabe? No es agradable ¿Sabes cuando entras a un puerto Que huele a gasolina? ¡Uuuh! ¡Sabe a puerto, tío! Porque lleva gasolina Esto es malísimo Es malísimo para mi salud Tú Sabe a Sabe Sabe a gasolinera, tío Sabe como a chupar el suelo de la Repsol Yo te digo Sabe a gasolinera El suelo de la Repsol No, de la Nuroil De Sardañola ¡Uuuh! Corre Fox ¿A qué sabe a mierda? Sí, sabe a tabaco ¿Chuel? No, a tabaco no Sabe a gasolina ¡Un trito, Chuel! ¡Ah! ¡Bof! ¡Ah! La abuela mojándose los labios, eh Le ha vibrado el labio como La abuela mojándose los labios Ahora, si fuera un vape ¡Bua! El chuel estaría Qué cosa más asquerosa Es así Es asqueroso Es como cuando le chupé el culo a mi abuela sin querer ¿Tú también? A tu abuela ¿Sobraba? Este comentario Yo tenía Tan pueric Pero fue sin querer Fue sin querer Pero esto es verdad Porque yo era muy bajista Me choqué con ella en la playa Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que últimamente estoy trabajando El que cuando no me compran un argumento Lo llevo hasta el extremo O sea, en vez de decir Ya, pero es peligroso Ya Porque al final lo convirtes en una realidad Ya, ya, ya Pero es a la vez Es como más incómodo O sea, de repente como ¡Buah! Ese comentario sobraba Ya, ya Pero de repente tenía el culo Sí, ya, ya Ya, ya Ya, 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 ya Vale, chicos Habiendo hablado de lo que es el programa De lo que va a ser esta nueva temporada ¡Oh, qué asco! He vivido Coca-Cola y vas a ver apuro Y de lo que... ¡Uy, esto ha sido un apuro! Un apuro Vas apurado Tremendo chascarrillo, eh Hola, Puri Una vez hemos hablado de esto Me gustaría tomarnos un momentito Me gustaría tomarnos un momentito Para hablar de el lugar de donde estamos Que es un lugar privilegiado Y sobre todo de lo que tenemos aquí detrás Que es el Pedraforca No sé si sabéis Pero, ronca Vosotros Espectadores, espectadoras Propera Parades Y no sé si sabéis vosotros Que el Pedraforca Como toda montaña mítica Que hay en Cataluña Y probablemente en cualquier otro lado Es que me estaba viendo en plano Y he dicho ¡Qué cerquita estoy! ¡Ay, qué bien! ¿Te pone nervioso? Uf, no, me da un gusto esto Pedro, ¿qué? Espera, poneros, poneros Hacer eso No, no, no Y yo me quedo así al lado como No, ya sé Es que ya se ha visto Y tú llamas a Nerea Vale No sé si sabéis Y ha salido una paja, ¿no? Que hay leyendas Que quieren explicar Lo que es esta montaña Y sobre todo cómo se formó Porque la morfología De lo que es el Pedraforca Es muy curiosa Porque tiene como dos picos Y luego tiene como una tartera Que justo hoy Qué lástima que no se ve en el vídeo bien Es una lástima Ayer estaba el día muy claro Que impone que flipas Por las putas nubes, sí Sí, sí No querría estar yo ahí Ahora mismo, ¿eh? Ahí arriba Pues no creo que esté lloviendo, ¿eh? Al contrario, estaría eso Tiene que estar bien en temperatura Ahora mismo ahí arriba No, no, yo creo que... Yo me ha dado mucha pena No haberme traído las cosas Para subirlas Y que no he podido traer yo Mi coche de esta vez Pero yo hubiese Porque nos habríamos quedado de fiesta ayer No has podido, no No has querido Que me dijiste Que voy sin ruedas Voy sin ruedas ¿Por qué? Porque tengo que cambiar el neumático De adelante Y me daba palo Tener que... 2-0 el puto Madrid Ya, goles de... Eh... Oye, ¿qué hay para el Pedraforca? De Alejandro Valverde ¿Y? Y de Brahim Díaz Y Brahim Díaz ¿Cómo que Alejandro va de verde? Exacto, eso es lo que he dicho justo ¿Cómo que Alejandro va de verde? Entonces Federico Valverde Ya ha finalizado Fede Valverde Y Alejandro Valverde En fin Vale, entonces Yo os explico Hay dos leyendas ¿Vale? Sobre cómo se formó el Pedraforca Vale A mí me lo habían dicho de pequeño Que una vez Que esto se ha formado Porque cayó un relámpago Y lo partió por la mitad Uy, qué guapa Realmente Es una cuestión de la... ¿Cómo se llama? Del desgaste De la... Erosión De la erosión A causa de los fenómenos naturales Ah, yo también me despierto con la erosión Vale Yo también me despierto con erosión Muchas veces Hostia Muy buena Eh... Pero No hay que desaprovecharla nunca, eh Nunca La erosión Yo cuando me he despertado Yo he visto a Chesco Y he dicho Hostia, Chesco Podríamos no haber cogido Bungalob Porque vaya tienda de campaña Total, eh Ahí cabemos todos Yo he dicho No sabía que dormíamos tres La erosión al final Es la ilusión de ver al Eros Lo sabes, ¿no? Claro Que... En fin Eh... Volvemos Vale, os voy a contar las dos leyendas Por favor, Ale Vale Eh... ¿El rayo o mentira? Una... Sí, el rayo, obviamente Es que la real es lo que voy a contar yo ahora Eh... No sé yo, eh Yo me sé la real Se ve Que hay la creencia por estos lugares Por Saldes Por el otro pueblo que hay al otro lado Que es... Eh... Gósul Gósul Y por la zona Que... Se cuenta que hace muchos años Cuando En la península ibérica Estaban los sarracenos Que los sarracenos Los sarrayens Los del trigo Los sarrayens en catalá Son los moros ¿Vale? Que... Eh... Que tenían... ¿Cuándo pasó eso? Hace muchos años Cuando estaban Cuando estaban Vale Cuando estaban Ah, ya no hay, ¿no? Que tiembla el pedraforca Que tiembla el pedraforca Ya está, ya está Ya está, ya está No, stop, stop Aquí hay un corte O no No, para qué Hay que ser otra parte Ha sido comentado Desde la época de los sarracenos El humor Se cuenta Que... Desde el humor casi negro Por la zona Había sarracenos Que tenían sometida A la población De estos lares Vale A una represión Obviamente Y les tenían mucho miedo Ok Se cuenta que una noche One night Que una noche Eh... Se empezaron a escuchar Como ruidos de tormenta De roca rompiéndose Explosiones Mucho, mucho chivarri Mucho ruido Mucho, mucho chivarri Y por la mañana Cuando salió el sol Y la gente Puedo salir De los lugares En los que se habían Escondido Se dieron cuenta Que en la cima Que no estaba dividida En dos Sino que era Un pico íntegro Había un castillo Enorme Habitado Por los sarracenos Para que pudiesen Controlar y someter A toda la zona Con facilidad Entonces la gente Empezó a decir Ostras, pero esto De aquí como puede ser De un día para otro De la noche a la mañana Esto ha sido obra del diablo Esto es que los sarracenos Han hecho un pacto Con el diablo ¡Demoni! Entonces Se dice Que Bueno Estaba el pueblo Más sometido que nunca A la tiranía De los sarracenos Que vivían en ese castillo Que habían hecho El pacto con el diablo Y Se ve Se dice Se dice que A base de rezar A Al dios cristiano ¿No? A la madre de déu De Montserrat El real ¿No? El único dios El de verdad El nuestro Yo no conozco otro El de kilómetro zero El de kilómetro zero El de aquí Al dios catalán El de aquí Punx de Montt Al final El dios cristiano Al final Es nuestro dios De proximidad De proximidad Sí De proximidad De mayor origen Bueno Alejandro Es un dios Que de todas las cosas Dices No Se ve Que A base de rezar y tal Una noche Volvieron a oír Un montón de relámpagos De truenos De ruidos Explosiones Etcétera Y cuando se respetaron Por la mañana Había quedado Todo arrasado Todos los sarracenos Estaban muertos El castillo Estaba reventado Y no solo el castillo Sino que el lugar Donde estaba el castillo Que era en la cima Del Tedraforca Se había formado Ese hueco Y habían quedado Los dos picos Vale Y ahora la historia real Por favor No La historia real Es que dicen Que antiguamente Alternativa a esta En la cima Había dos aquelarres De brujas Hostia Joder Dos aquelarres La real Alejandro La real Es que es esta Es esta Si lo pone ahí En saldes En un cartel Y dicen Que había dos aquelarres Dos aquelarres De brujas Que se peleaban Constantemente Entre ellas Y como consecuencia De ello Pues el pueblo Sufría Vale Y se ve que una noche El 31 de diciembre Es San no sé qué San San no sé qué San fin de año San fin de año San no sé qué 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 Que la noche de fin de año Un santo Intercedió Y creó Un hueco Entre las dos Digamos En la montaña Quedaron dos picos De las comunidades vecinas Quedaron dos picos Y en cada pico Se puso Una quedarrea de brujas Y dicen que Algunas noches del año Sobre todo La noche de fin de año Se siguen oyendo Ruidos Que son las brujas Que están volando Por la zona Vamos Ya había un gran pico Y ahora hay dos Dos piquitos Dos piquitos Yo he estado en uno de esos y no me encontré ninguna que la rea. Vale. Pregunta. Me gustaría que os inventéis o me digáis vuestra teoría de leyenda de cómo se formó la forca. Dímela. En la mitología clásica... ¿Que te la sabes o qué te has inventado? Me la sé. Esto es conocidísimo. Se comenta que Hades, Aldimoni, Aldimoni. Aldamoni. Secuestró a Perséfone. La tenía ahí en el infierno recluida. Ajá. Y Aldimoni, es una persona que es un dios que sale a veces, se asoma y al final estableció una relación sexoafectiva con Perséfone, carnal incluso, con un poquito de síndrome de Estocolmo. Pero Perséfone le dijo yo al final te quiero, estamos juntos. Uy, la tóxica. Fea pero te quiero. Claro, me secuestras pero al final, bueno, cositas. Mucho apego. Relación cerrada, por supuesto. Y Aldimoni, que le gusta mucho salir a pipear porque es más guarro que el chubel. ¿Cómo le gusta? Es un diablo. Es un diablo. A él le gusta mucho asomarse porque le agrada la gen. ¿Qué pasa? Que la Perséfone le quería mucho y le decía todos los días que le quería pero se fue de Erasmus. Entonces, lo que vemos ahí los dos picos son los cuernos del Dimoni de cuando se asoma a pipear. Me ha gustado mucho esa teoría. Un aplauso. Gracias. Gracias. Yo la tengo clara. Pero no es verdad, tira la tuya. No es verdad. Obviamente, todo el mundo sabe que la Tierra es plana y que la aguantan dos personas que son muy fuertes. Son dos porque una la aguanta pero luego hay un cambio de turno que es cuando hay terremotos es porque se pasan la Tierra. ¡Ah! En plan de, aguanta tú. Que una es Atlas. Claro. Bueno, no sé cómo el nombre de la persona es. Atlas es lo que teníamos en sociales. Atlas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, en los momentos de descanso hay gigantes que se dan un paso por el mundo y todo eso. Pues es el sitio donde se apoya los cojones cuando va a descansar. Que por eso le hace la forma perfecta. ¡Oh! Podría ser, eh. Y hace como un mortadelo, ¿sabes? Vale, vale. En lo que es la tartera, te hace un mortadelo. Por eso, si bajas la tartera, verás que hay muchas piedras que se han caído. Por eso, la tartera está bastante mal porque ha puesto mucho los huevos ya. Muy bien, claro. Me gusta. Que tomen notas ya en la mitad. ¿Estáis equivocados? Vale. O sea, porque el Pedraforca, como otras grandes montañas de Cataluña, fueron visitadas por los nazis. Vale. Esto pasó de verdad. Himmler, que no Hitler. Que no Hitler, el amigo. Fue a ver a la Muraneta. Himmler, que sería Hitler si no existiese Hitler. Claro, exacto. Siguiendo la lógica de pulseras barbellas. Vale. Ellos buscaban el Santo Grial y la Sangre de Cristo. Efectivamente. Vale. Entonces, ellos vinieron aquí, cuando estaba entera todavía, y empezaron a picar como si eso fuese el Minecraft. O sea, que esto es algo reciente. Como si fuese el Minecraft. Es algo bastante reciente. Es bastante reciente. El Minecraft. Es bastante reciente. Y se pusieron a picar, a picar, a picar, y la liaron. Y no encontraron nada. Pero Hitler, cuando se suicidó... Como Jeffrey Epstein. Como Jeffrey Epstein. Dilo, dilo. Con 17 puñaladas en la espalda. Están los picos, pero si tú consigues ir al centro de... Al núcleo. Al núcleo. Hay una casita que pone Adolf Hitler. Y está su buzón y todo. Se fue ahí. Se fue ahí. ¿Crees que aún vive? Su hijo. Vale. Adolf Hitler Jr. Que creo que lo quería el Barça. Sí, sí, sí. Lo quería. No, creo que el Madrid. Hitler Jr. Me parece muy buena. La mía es mucho más simple. Dentro de lo que son los seres mitológicos de antaño. Me los sé todos. Hay uno que no me acuerdo en el nombre, pero tenía forma de gato. Y son las orejas del gato. Que se quedó ahí recostadito. No es mala. No es mala, no es mala. Es la cabeza. Y digamos, todo el cuerpo sería la sarrada del Cadí que queda por detrás. ¿Vale? Y con la colita de Italia está así enroscado. Entonces es un gato que se quedó ahí y se megrificó. Es muy simpática. Esto podría ir a Boing. ¿A Boing? Sería una serie. Sí. Nickelodeon. Al Gatet de la Montaña. 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 ¿Qué se llama? Que pardo. Doraemon. Don Ramón. Me agrada, eh. Muy buenas teorías. ¿Y la real real? Que salió así, ¿no? La erosión. Es la erosión. O sea, esto era así. Haría un huequito, el agua va cayendo y está. Ahí está. Parece que vaya cayendo agua y erosiona. Probablemente había... De repente. ¿Y la real? Lo de Hitler. No, no. O sea, es al final, pues hay hendiduras en la roca. De la Montaña más bonita. Se acumula agua, se congela, se expande. ¿Puedo decir alguna barbaridad cuando pase el señor? Bueno, tira. Sí, puedes. Sí, por favor. Se tiene que comentar que es de las montañas más bonitas que hay. Es una montaña muy bonita. La zona es preciosa. Sí. Digamos que toda la ruta que hemos hecho hoy para ir a Castilla. Pero la pregunta de verdad es ¿sexo anal sí o sexo anal no? Yo creo que sí. Siempre. ¿Si no? Siempre. Si no es a mí sí. Si no es a mí sí. ¿No? Si no es a mí sí. Si no es a mí sí. Vale. Muy bien tirado esto, Pedro. Me ha gustado ver la... Que, que, que... Joel. ¿Podemos hacer una de estas cada vez que pase? Ojalá. Por favor. Sigamos. Las teorías muy, 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 muy bien, muy bien. Una pregunta, Joel. Las teorías muy bien. Hay en la cima del pedraforca porque creo que de aquí de los cuatro eres el mismo castao. Con el puto pedraforca. En la cima hay una que la ruede de brujas. Jaja. En la cima estaba Hitler haciendo un pico. En la cima está la inscripción de Nico Williams. Ahí. Yo he ido a... He ido a la que se ve en cámara a la derecha. Es que no se ve en cámara. Es que hay mucho... Bueno, claro. No se ve en cámara, es verdad. Pero la de la derecha. Y... Hay como una piedrecita así en el suelo que te dice que es la cima. Hay unas pistas preciosas. Y está muy guay porque todo el esfuerzo previo que hay, pues, merece la pena desde mi punto de vista. Yo te llevé a ti a... Me quedé a las faldas de la cima. Cuando justo... Justo abajo. Ya lo hablamos el año pasado. Que justo cuando llegamos me dijiste que tenía miedo a las alturas. Sí. Mucho miedo. Y fue muy raro porque yo le tuve que ir motivando todo el camino porque hubo cinco o seis momentos en los que se quería dar la vuelta y conseguimos que subiera. Sí, sí. Miedo a las alturas. Casi, casi, casi hasta arriba. Miedo a las alturas, pero no. A los sexo normal. Siguiente tema. Siguiente tema. Vale, chicos. Pues yo quiero ver si ha mirado luego en cámara. No, no, no ha mirado. ¿No se ha mirado desde? No, sí. No ha mirado. O sea, ha seguido. Ha dado la vuelta en el coche de Alejandro y cuando ha llegado por ahí arriba ha hecho con los ojos en plan... Pero yo creo porque se ha enterado que le hemos dicho por qué ha pasado. Le ha dado a puro, le ha dado a puro. Yo creo que nos ha mirado y ha hecho así. Yo creo que era guiri. Yo creo que era guiri. No, no, no. Algún guiri hay por aquí, pero es mucho turismo local. Gente de aquí, gente pura. Tienen pomos franceses como hemos visto. Sí, vaya puta mierda. Pero bueno. Oye, que favor le hemos hecho la... Joder, la verdad es que sí. Que nos invite luego a algo. Hombre. Un pomo francés. Quiero que juguemos a una cosa a la que le he llamado juego de las predicciones. Vamos. ¿Vale? No es el juego de la moche. Eso lo haremos en el primer programa. Oye, hay que abrirlo, ¿no? Ahora que lo abrimos en el primer programa. Claro. Será en el primer programa. ¿Creéis que habéis aceptado alguno? No. No me acuerdo que puse. Yo creo que no. En el primer programa donde yo traiga sección, mi sección es esa. Vale. Perfecto. Perfecto que será el primer programa. Claro. Y entonces hay que hacer el siguiente ya, ¿no? Al abrirse se hace... Podemos ir pensando ya posibles nombres. Yo tengo uno muy bueno que pondré. Vale, pues ya lo... Me gustaría que hiciéramos predicciones sobre Sardagnola, Cataluña barra España y Mundiales. Cada uno. Quiero que cada uno haga una predicción sobre qué sucederá, por ejemplo, en Sardagnola en el próximo año natural a partir de ahora. Es decir, como en esa próxima temporada. En un año natural. Cosas que serán los testigos que pasen en Sardagnola, en Cataluña o España y en el mundo. Sardagnola, que acaben ya las putas horas de mi calle, por favor. ¿Pero crees que acabarán? Sí. Perfecto. Vale. Es que en el momento en la calle ya no tiene horas como tal. Están un poco más pa'lante y me están tirando los muros de al lado. Qué barbaridad. Va a quedar muy guapo eso, eh. No, va a quedar muy guapo, la verdad. Gracias. Pero si es que ella va a decir, pues aquí hay más dinero, más caro todo. Hay más dinerito. Si es que ella, si quieres pagarnos... Sardagnola es, en el próximo año natural saldremos en las noticias a nivel nacional por lo que sea. Por algo, ¿vale? Cosa buena. Eso es Sardagnola. No me la juego, pero pasará en Sardagnola. A nivel nacional volverán a haber elecciones, ¿vale? Vale. Y a nivel global, ¿vale? Tendremos sustito de guerra. Uf. Esa es obvia que sí. Bueno, tú juegas con tu manera, yo juego con mi manera. Vale. Al final, tú quieres tirar de triple, yo voy a tablero. A nivel... A nivel... A nivel local. Se lo ven así, vale. Eh... Las... Nitzjovas... Dejarán de ser las Nitzjovas y pasarán a ser la Martinada. Vale. Eh... Lu, a nivel nacional... Eh... Puigdemont se volverá a dar un paseo. Va a haber algún percal con Puigdemont va a haber. Vale. Eh... Y a nivel global... Apu se va de los... Ah, no. Apu vuelve a los Simpsons. Vale. No han vuelto ya. No lo sé. Volveremos a tener incorporación, eh. Vuelvo a tirar una. Sí. Uy, pero hay una persona menor ya. No, no. Vale. A ver, yo tengo que pensar... Tú tienes... Yo... Mira, yo... Ojalá. Yo creo que a nivel de Sardañola... Sí. A nivel de Sardañola... Creo... Creo... De verdad... Que... Va a pasar... Alguna cosa... Relacionada con la muerte de alguien. Rollo... Este año pasado ya salimos en tirada nacional de... Rotativos. Eh... Con... Esto a nivel... A nivel de Sardañola... El año pasado... Ocurrió una cosa en las fiestas... Que tuvo tirada nacional en las rotativas... Exacto. Que era... El tema de... Que alguien apuñaló en fiestas. Sí. Pero no fue nacional. No fue nacional. Y tanto que sí. Y tanto que sí. Y tanto que sí. Entonces yo creo que... Va a haber alguna cosa relacionada con eso. Va a haber una cosa relacionada con... Alguien... Yo que sé... Algo chungo. Algo chungo. No... Llámame catastrofista. Algo chungo pasar en Sardañola... Vale. Con muerte de alguien. Espero que no sea ninguno de nosotros cuatro... Nadie que conozcamos. Vale, me parece correcto. Incluso la misma que la mía. Si tiene que ser alguien... Que sea malvado. Alguien malvado. Vale. Eso a nivel de Sardañola. Luego... A nivel de Cataluña y España... Yo claro... Yo iba a decir alguna cosa relacionada con... La cuestión de... De Cataluña Puigdemont y tal. La cuestión catalana. Yo creo... Que... Eh... Se va a reactivar... Al Prusés. No lo creo. Después de todo... Creo que se va a reactivar el Prusés. Alejandro... Y para proficiar unas elecciones generales. Alejandro... Es lo que crees que va a pasar... No lo que quieres que vaya a pasar. No, no, no. Yo no he dicho que quiera. No he dicho que quiera. Pero quieres. Puigdemont vive... La lucha sigue. Al final... Y creo que a nivel mundial... Eh... Creo que se va a liar gorda en Estados Unidos. Sí. Sí. En este año natural. En este año natural que empieza ahora y hay elecciones en noviembre. Define liar gorda. Liar gorda. Eh... Una muerte de... Que a lo mejor hay un pucherazo gordo... En unas elecciones... En unas elecciones americanas... Y... Y se vuelve... ¿Asomo de guerra civil? Ahí iría una cosita. ¿Crees que Estados Unidos llegaría antes a una guerra civil? O... ¿Forzarían una guerra mundial para... Un poco escurrir el pulte? No, no, no. No porque no pueden... No pueden forzar una guerra mundial. Creo yo. Eh... Para sacar un beneficio... Eh... De algo. Es decir... Si propiciara una guerra mundial sería pues para... Yo que sé. Para ir con... Directamente con los camiones a sacar petróleo... No... Es decir que el enemigo está afuera. Y si Estados Unidos pone el foco en que... Tenemos que estar juntitos porque lo importante es la guerra contra Irán... Se van a meter en guerra contra Irán. A ver, te digo una cosa... ¿Yo? ¿Cómo? El enemigo... Como politólogo que soy... Hemos vuelto un poquito... No te insultes, hombre. Yo creo... A dos... A dos bandos que nunca han dejado de estar ahí... Desde la Guerra Fría sobre todo... Que al final es Estados Unidos y Occidente... Con... Con lo que es Rusia... Es que hemos pasado de hablar de fútbol... No, pero... Es que literalmente sí que somos... Esos niños que hablan sin saber de cosas... Sí, sí, sí... Pero no es divertido... Sí... Y lo bien que se lo pasa... Esos niños fascistas... Que no somos... No somos eso... O sea, somos todo lo contrario... Pero también nos lo pasamos bien... Tenía una frase... Ah... ¿Qué ibas a decir? Que era... Que era... ¿Sabíais que Peppa Pig... Los creadores tienen una ideología... Neonazi... Y realmente esto... Iba a intentar alargarlo como hasta... A ver si de esto... Vale, vale, vale... Es un deseo... Pero creo que va a pasar... Dilo Rey... Que ya no haya obras cerca de mi casa... Creo que a nivel nacional... Vamos a volver a ver... Por desgracia... ¿Elecciones? No... Un auge... De los seguidores de la ultraderecha... Todavía más... Todavía más aún... Y vamos a vivir de nuevo... Algún rollo como las manifestaciones... Que hubieron este año... Ahora diría una cosa... Que al mismo tiempo... Creo que en esta ocasión además... Van a ver como... Muchos seguidores de Vox... De Santiago Pascal... Y muchos seguidores incluso... Me atrevería a decir de... El... Perrongo de Albise... Vosotros creéis... Eso justo quería decir... Santiago Pascal... Tú lo llamas tu colega el Santi... Vosotros creéis... Que... El... La próxima anuncio... De campaña... De Albise... Puede ser... Iniesta saliendo en un banco... Diciendo... ¡Albise para todos! Es capaz... Y a nivel... Tiene mi poder... Y a nivel mundial... A nivel mundial... Se caga la perra... Se caga... Es que claro... A nivel mundial es lo que me cuesta más valorar... Porque sí que estoy en la línea de que... Alguna movida de... Sustos de guerra y tal... Eso va a pasar seguro... Porque ya las hemos tenido y van a seguir... Llevamos tres años así... Llevamos tres años así... Y treinta... Y treinta... Sí, sí, pero... Llevamos unos... Entre Rusia... Estados Unidos... Y... Llevamos tal... Sí, pero... Se aplicaría la frase de... Cuando veas las barbas de tu vecino cortar... Sí... Que al final lo de... Palestina, Gaza... No sé qué... Si ahora se empieza a meter por ahí... Que si Irán... Que si no sé cuánto... Estados Unidos... Muy jodida... Pero que a nivel mundial... Espero que no pase... Pero... No me extrañaría... Pandemia... No... Ojalá, tío... Eso me incundiría... No, hijo puta... Tío... No es la del mono, niño... No salgo de casa... Con mis cosas... Eh... A mí me fue muy bien el COVID... Eh... Es verdad, lo siento... Un popular opinion... Vale, vale, vale... Un popular opinion... A mí me fue bien con el COVID, eh... Es bueno... Eh... Creo... Porque ya ha pasado también... Ha habido ya algún caso reciente... Van a hacer una lucha... Que ya existe... Y es la gente... Que va a querer... Normalizar... La pedofilia... Como... Orientación sexual... ¿Qué dices? ¿Tú crees? ¿Crees que eso va a pasar este año? ¿De verdad? ¿De verdad? Como triple... Ha habido ya una manifestación al respecto... Como triple... Me parece increíble... ¿Dónde? ¿Y qué era? Eh... Bueno, la manifestó toda... Risto Mejide... Él solo... El solo... Ha habido una manifestación... ¿Cuál Vaticano? Y dijo, chavales... En primera línea... De gente que... ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? Que consideran... Que lo de la pedofilia al final... Pues es una condición... No es... No es... Es una enfermedad... Es el acto de abusar de un niño... Claro... Que eso es lo malo... Pero la pedofilia... Es una enfermedad eso... Es una enfermedad absoluta... Es estar mal en la cabeza... Obviamente... Pero hay gente que defiende que... No, es un... Es un impulso... El hecho de decir que es una enfermedad... Está un poco mal... Técnicamente... Porque al final es gente que... O sea, podría ser tu vecino... Pero técnicamente por morfología... Es una filia... Como que te gusten los pies... O como que te guste cualquier cosa... Pero... No cuenta como enfermedad eso... Es una filia... Pedofilia... O sea, si a ti te gusta... Acostarte con una tía... Que parece joven porque... Se despila muchísimo... Se maquilla de formas... Te gustan las lolitas... Te gusta que se vistan de colegiala... Eso también es... Energía... Eso también es pedofilia... Sí, sí... O sea, al final... Es una filia... Y luego hay otra cosa... Que es el consentimiento... Que siempre hay que tener consentimiento... Bueno, claro... Menos si eres Risto Mejide... Exacto... Que necesitas el consentimiento de sus padres... Y... En ese caso... Tiene la agenda firmada... Y que no... Tiene la agenda firmada... Y que no tengas orden de alejamiento de la UAB... Claro... Porque es donde hay... Vale... Entonces esta sería tu predicción... Yo quiero... En devolver un momento... Ahora seguimos con el tema... Fuera de cámara... Es una locura, eh... Es una locura... Sí que me gustaría decir... Me soplamos a ver si se van las nubes... Ve soplando tú... Y soplaré... Y soplaré... Y la casita... Derribaré... Del... Del... Ah, perdón... Perdón... Es una puta gilipolle... Dila... Lo de soplaré y soplaré... Mi madre... Ya os he contado alguna vez... Que era una psicópata con las bromas... Vale... Pues creo que mi madre o mi prima... No sé exactamente bien... ¿Quién? Que también están de esto... Se iban con mi hermana pequeña... Mi hermana mayor... Cuando ella era pequeña... A comprar... Que estaba todo lleno de... De corderos... De cerditos... De todo esto... Y mi prima vez cogió a mi hermana pequeña... Y cuando había un cerdito de estos... No... 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 Perdón... Después de este inciso de Pedro... Sí que... Respecto a lo que has dicho de la otra derecha... Yo creo que a lo mejor... Lo que sí que vemos a nivel español... Es... Una cosa... Es increíble... Una cosa... Esto es... Literalmente... TDA... TDA... El podcast... Hay una cosa que hemos estado haciendo estos días... Que me encanta... Que es... Lo de mirar las matrículas... Y es que estoy viendo una que es... Filotaputa... Sí... Y 1934... Que también es un año... Y yo estaba pensando con cosas como... No sé qué tal... Y la de... Y la de... ¿Eso de Francisco? La de Alejandro... Es que me hago caca... Me hago caca... Sí, sí... Yo no puedo parar de... Vale... Ya lo sabéis... Chicos... Lo de la otra derecha... Yo creo que... Veremos... Vamos a ver desgraciadamente... Un... Un aumento de... Palizas a... A gente racializada y tal... ¿Crees que va a llegar... Tan heavy... Este año... De ir a un centro de menas... Y pegarle fuego... Sí... ¿Tú crees? Yo creo que va a pasar también... Alguna... Alguna ha pasado puntual... Yo creo que estaría pasando... Pau... ¿Está porque le está diciendo... Si ya estoy comprando las cosas... No, no, no... No, no... No sabía... Yo no sabía... No sabía que desocupa... Ampliaba el negocio, eh... Pues sí... Es que... El otro día estuve viendo vídeos... Ahora hay un montón de empresas... Que se encargan... Que sí, que sí, es una locura... Pero bueno... Ya no es rentable... Pero porque... Pero porque... Es gente... Mira... Fuera desocupa del país... Chicos... Chicos... Pero las discotecas se quedaron sin curro... No, no... Pero es verdad que si tú... Si tú eras portodiscoteca... O ahora estás en desocupa... O eres tiktoker... No... Y gordófobo... Y gordófobo... Y gordófobo... Vale, chicos... Ya lo eras... Hemos llegado al final de este programa... Sí... 20 segundos... Escaletado... Aún podemos estirar un poquito... Sí, no pasaría nada... Porque... Hemos puesto la intro... Lo he disfrutado mucho... Lo he disfrutado mucho... No me lo suelen decir... Bueno, Pedro... Son cosas que pasan... Algún día te llegará... Pero el... Lo que a mí me gustaría sacar como conclusión... Es que se viene... Una pedazo de temporada... Se viene un temporadón... En el que creo... Que el Barça va a ganar la Champions... No habrá ganado ese melón... Si el Barça... A ver... A ver... ¿Qué hacemos? Yo voto... Venir aquí... Subir al Pedraforca... No, no... Descalzo... No, descalzo no... Pero subir al Pedraforca con... Camisetas del Barça... Bueno... Podéis hacerlo vosotros si queréis... Yo te crees que yo tengo ganas de subir al Pedraforca... Pedro... Acabas de gafar... Es que no quiero ningún accidente... Acabas de gafar... Al FC Barcelona... Al FC Barcelona... Al FC Barcelona... Ahora es culpa mía, ¿no? No... No, pero vamos a hacer algo... Con esto terminamos el programa... Va... Nos tiramos en paracaídas... Si el Barça gana la Champions... Nos tiramos en paracaídas... Vale... Yo no voy a firmar... ¿Por qué? Porque me la suena... El Barça... Paracaídas, chicos... Es contenido... Claro, es contenido... Si surge... Ya lo veremos... Pero a mí como el Barça... Me la tripela... Al Chesco solo hay que decirle que es contenido... En plan de... Chesco... Chesco, me la chupas... Y el Chesco... Sí, hombre... No, no, es contenido, tío... Pa' un meme... Y te dice... Bueno... Pues gente... Este ha sido... Este ha sido el segundo amistoso de pretemporada... Empezamos en breves... Amistoso... Pero hemos... Tienes una abeja detrás... Chicos... Qué ilusión tengo de este programa... Vamos a ello... Que me estoy pegando... Chao, 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 chao... Uy, uy, una bipa... Nos traemos que ir... Adiós... Chao, chao...